Mi migrante soy, orgulloso de mi raíz, y a cualquier lugar donde voy, en el alma llevo a mi país. Buenas noches mis zánganos, tanto me han pedido una noticia alegre que hoy por fin puedo traer hasta sus hogares, una noticia que nos tiene bailando y disfrutando de emoción. Por eso hoy me encuentro desde la Plaza de la Democracia en San José, Costa Rica, en donde se han comenzado a reunir la diáspora de nicaragüenses que viven en este país, y por supuesto también los exiliados, muchísimos de los exiliados que se encuentran acá. Hoy se respiran aires de esperanza, se respiran aires de libertad, y qué mejor que desde la Plaza de la Democracia para tener ese sentimiento de que en algún momento la democracia se va a restituir en nuestro país, porque Nicaragua es de los nicaragüenses, y no de Daniel y la Chayo, como nos han querido hacer creer con actos como los de hoy, al desterrar 222 personas nicaragüenses de su propio país. Sin embargo, esto nos da un sentido de victoria, victoria para los familiares que hoy van a tener la tranquilidad de que sus parientes van a dormir en una camita cálida, que van a comer algo rico preparado con muchísimo amor. También representa una victoria para activistas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación que de manera incansable han seguido denunciando y documentando todos los atropellos y arbitrariedades de la dictadura de Ortega y Murillo. Así es que yo voy a seguir desde aquí, sumada a esta celebración, a esta alegría, pero no vamos a parar de exigir libertad por los presos políticos que aún quedan en Nicaragua y por todo nuestro país. Bueno, estamos aquí desde un ambiente súper zángano, y como esta es una edición especial, tengo un zángano en compañía que nos va a contar cuáles han sido tus apreciaciones el día de hoy. Bueno, han sido un va y ven de emociones, ha sido una situación inesperada completamente para muchas y muchos de nosotras y nosotros, y bueno, o sea, ha sido tan emocionante que la vez nos ha dejado en shock, ¿no? Y para eso hemos estado tan pendientes de las redes sociales, literalmente, que estábamos viendo hacia abajo y veníamos con una compañera que tanto que estábamos viendo las noticias, que nos vamos de boca. Y es una cuestión muy emocionante, sobre todo, es algo tan bonito, algo tan necesario, sobre todo, yo me imagino, ¿no? Hoy viendo las declaraciones que daba, por ejemplo, la hija de Evelyn Pinto, es muy emocionante, te mueve muchísimo. Como me pongo a pensar en Félix, por ejemplo, en Suyen, en Tamara y en otras personas que hoy pudieron reencontrarse con familiares y amigos y es una cuestión sumamente feliz, no sé, es una cuestión de emociones de ida y vuelta. Muchas gracias, Andrés. Bueno, mira, siempre los zánganos me están diciendo ¡Ay, traenos noticias alegres! Y yo de verdad que todos los días quisiera llevar noticias alegres. Creo que hoy es uno de esos momentos que tanto estábamos esperando. Para cerrar, ¿qué le decís a esos zánganos que quedan en Nicaragua y nos están viendo? Nada, o sea, seguir resistiendo, buscar los mecanismos y las estrategias necesarias para poder seguir recuperando la alegría sin perder la indignación y esa es una frase que rescatamos muchísimo porque este es un momento que nos une a todos y todas sin distinción alguna para poder seguir demandando la liberación de los aún 39 presos y presas políticas que quedan en Nicaragua y seguir uniéndonos por la libertad de Nicaragua. ¿Se imaginan? Sí, hemos hecho y hemos seguido trabajando. ¿Qué más ahora con 222 personas que han luchado incansablemente y que ahora las vamos a poder tener más de cerquita con nosotros? Gracias Andrés y gracias a todos ustedes por su fidelidad y por no perderse ningún programa de Quesan Ganada. Nica migrante soy con mi patria tatuada en el corazón de un río de hermanos huyendo porque no hay trabajo y no sobra el dolor. Nica migrante soy y a pesar de tanta pena, si pequeña es nuestra patria, uno grande la sueña. Siguiendo con otra sanganada, yo me encuentro muy contenta porque aquí en la Plaza de la Democracia me he topado con fieles televidentes con sanganas más sanganas que yo, entonces aquí estamos con mi estimada que quisiera preguntarte cómo recibiste la noticia el día de hoy, quién te dio esta noticia, cómo te sentiste. Primero no lo podía creer cuando vi los tweets, yo como esto no puede ser cierto, bueno voy a esperar la lista para saber quiénes son. Cuando vi la conferencia en un medio oficialista dije ok, es cierto y solo esperaba que estuvieran las personas que quiero ahí en esa lista y si estaban, fue una emoción bien grande. Eso no significa que no seguimos exigiendo libertad por los presos políticos que aún quedan y por todo el país, la verdad, porque nosotros merecemos volver, tenemos derecho a Nicaragua, es de los nicaragüenses como les decía y para cerrar, ¿qué mensaje sanga no les mandas? Tanto a los nicas que nos están viendo dentro del país como a todos los que están viviendo esta emoción desde largo. Pues que sigamos jodiendo, adentro, afuera, hay que seguir jodiendo y vamos a lograrlo. Hay que seguir jodiendo, dice la Dianita. Bueno, esto en una edición más de... ¡Qué sanganadas! Bueno, mis sanganos y sanganas, yo con este ambiente me despido. La verdad, hay mucho que decir, muchas emociones encontradas, pero sin duda me despido con aires de esperanza, con aires de libertad. Sintiendo que nuestro pueblo al fin recibe una luz y que nosotros los nicaragüenses tanto que amamos nuestra patria que más pronto que tarde vamos a estar celebrando dentro de ella la verdadera libertad. Nica migrante soy, azul y blanco es mi bandera y unidos seremos más fuertes los nicas de adentro y los nicas de afuera. Nica migrante soy y jamás renunciaré a ver libre a mi Nicaragua, mi tierra sembrada de paz y de vida.